Con la venta de ropa, comida, bisutería y algunos productos religiosos, más de 800 comerciantes semifijos arribaron desde la mañana de este jueves y hasta la noche del sábado al centro de Morelia, autorizados por el ayuntamiento local. Vendemos todo lo que podemos ir a Cibes, manejamos comida, cacahuates, visituría y hay varias cosas lo que manejamos. Por ahí manejamos algo de ropa. Integrantes de diversas organizaciones, esos comerciantes colocan sus estructuras metálicas en las plazas del primer cuadro de la ciudad para ofertar sus productos a quienes arriban a la capital durante la Semana Santa. La oportunidad de trabajar aquí en la cerrada, lo que es la cerrada, lo que es aquí por dentro de la placita de San Agustín, lo que es aquí el andador Hidalgo, lo que es la plaza Benito Juárez, San Francisco, San José y el Carmen. La autorización del ayuntamiento inicia el miércoles de ceniza, después el domingo de Ramos con horarios de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. La venta mayor es el jueves santo al sábado de Gloria. Estos días los comerciantes inician su vendimia desde las 8 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche. Para Coasar TV, Sandra Saenz.